Y continuamos en Así Nicaragua. Ahora un recorrido por las isletas de Granada y por León. Estuvimos de invitado en la Semana Santa a ser jurado, a formar parte del jurado que escoge el bote mejor adornado en estos días de Semana Santa. Porque hay un viacrucis acuático, tiene 35 años. No es el primero que se realiza en Nicaragua. El primero se realizó en los años 50 en el archipiélago de Solentiname. Y hay un poema de Julio Centeno Gómez donde canta ese viacrucis de isleta en isleta. Ese no se le dio seguimiento, desapareció, pero nació otro en Granada y es precioso el que digamos organizó y fundó el padre Omar Cordero. Entonces ahí estuvimos de invitado a formar parte del jurado y conocimos más de esa tradición. ¡Gracias! Este es el octavo concurso del bote mejor adornado con temas bíblicos. Al final hay un premio para las tres primeras embarcaciones que salen seleccionadas. Cada disleta se convierte en una estación. En medio de las tinieblas es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Por tus sangrientos pasos, señor, seguí de cero, y si contigo muero, dichos no moriré. Sin dudas esta procesión es religiosa, pero tiene también sentido turístico. Al finalizar el diacrucis, el obispo de la diócesis, Jorge Solórzano, habló sobre el fortalecimiento de la tradición. A continuación, se entregaron los premios. Ahora nos vamos a León. Y antes de ir a su tiaba, pasamos por el cementerio de Guadalupe. Fui a visitar la tumba del personaje Oliverio Castañeda. Misteriosamente, siempre tiene flores en su lápida. Los cuidadores me contaron que sus restos mortales ya no están en la tumba. Sus familiares llegaron desde Guatemala y se los llevaron. Pero la leyenda continúa, y ahí llegan las flores misteriosamente. Más tarde, fuimos a la calle de las Alfombras, en el barrio de su tiaba. Allí, los artistas y fieles de la tradición estaban en plena faena, construyendo, cada uno de ellos, una alfombra, basado en un pasaje bíblico. Ese día llegan muchos turistas a la ciudad para ver este acontecimiento religioso y cultural. Dejamos las alfombras por un rato. Y nos fuimos a la estación. La están restaurando y se está volviendo un lugar turístico. A la orilla, siempre su carne asada tradicional. Cuando vaya por León, trate de visitar la estación y pruebe esta carne asada que tiene años de caracterizar la gastronomía leonesa. Antes de retornar a su tiaba, fui a la catedral. Estaban en el sermón. La orilla, siempre su carne asada tradicional. Acerquemos un lugar turístico. La orilla, siempre su carne asada tradicional. Estaban en el sermón. Estaban en el sermón. Estaba a punto de salir el santo entierro. Aproveché para conocer el patio del príncipe Y apoyado por uno de los guías fui a la capilla del sagrario Después la sala bautismal Allí está la pila bautismal donde Rubén Darío fue bautizado Nuevamente en su tiaba Esta vez en su iglesia San Juan Bautista Que data del año 1700 Esta iglesia tiene una construcción con influencia árabe Mudéja Ahí estaba a punto de salir el Santo Entierro Uno de los más tradicionales de la ciudad de León En su camerín ya está preparado Y comienza la ceremonia de la salida del Santo Entierro de su tierra ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 A ver, apriete para atrás porque va a girar. Y así estuvimos por León y por Granada En León es impresionante visitar la catedral Y en estos días de Semana Santa, pues más impresionante Conocer el patio del príncipe, conocer la pila octismal Donde Rubén Darío fue bautizado Todo eso es una maravilla Es parte de la historia y de la cultura en la ciudad de León Que uno llega y no la conoce en un día ni en dos días Sus templos, sus rincones turísticos Bueno, en fin, León es un esplendor Dentro de un momento vamos a regresar con el saber del pueblo Así que no nos cambien, sigan en Canal 6 en Así es Nicaragua